Soy mexicano y le canto con amor Tanta tierra que llevo en el corazón Y al mariachi que llevo en el alma Y al oírlo me llena el demonio Hoy dame el miedo donde me llena Al mariachi que llevo en el corazón Y va a pedirlo Hoy dame el miedo donde me llena el corazón Y al marido me llena el cámara Hoy dame el miedo donde me llena el corazón Y a mi corazón Y a mi corazón ¿Cuál es la matrimonio para qué alimentar el amor? Hay intenciones distancias, que no nos da la pasión Que no ni una se compara con esta linda canción ¿Cuál es la matrimonio? Yo tenía un pelicón, cantaba de suerte ¿Cuál es la matrimonio? Yo tenía un pelicón, cantaba de suerte ¿Cuál es la matrimonio? Yo tenía un pelicón, cantaba de suerte ¡Echale! ¡Ahí está aquí! ¡Qué es lo mismo! ¡Echale! ¡Ahí está aquí! ¡Qué es lo que hace! ¡Hasta cuando te ha atrevido, hasta el puerto de Tcan ¡Hasta cuando te formen! ¡Hasta cuando se lo voy a estar! ¡Y cuando ha atrevido, hasta el puerto de Tcan ¡Hasta cuando se lo vi alor! ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está aquí! Gracias.